¿Cómo están amigos qué tal? Muy temprano todavía, ya va cerca de las 8, vamos rápidamente para el saludo de Leo Virgo Libre y Escorpio, Leo Virgo Libre y Escorpio, ¿Cómo sale Leo Virgo Libre y Escorpio? El día 24 de marzo, aquí sale la carta del rebelde, la carta del rebelde siempre va a marcar a una persona que está luchándola contra viento, con problemas, contra envidia, contra maldad, contra todo y al menos pareciera que todo está saliendo a tu favor, está como que avanzando, pero acá ten cuidado con los que nacieron en los 10 días del centro del signo, tienen que tener mucho cuidado porque veo que aquí están bajando escaleras, que quiere decir como que hay algo malo alrededor, que quiere venir, de repente sale alguien que quiere irse de encuentro, fregarte, ya está salado, ya está fregado y es como que quiere jalarte en eso, de repente son gente viciosa, drogas, alcohol, malos negocios, negocios chuecos, entonces hay que tener mucho cuidado sobre este juego, y más si sale la carta de la pereza, porque acá me estaba hablando de hombre con mucho poder o metido en cosas muy malas, con muchos tentáculos, queriéndote de alguna forma jalar, hundir o cambiarte la vida, mucho cuidado, si es una relación sentimental, estás yendo por mal camino, si es un romance pasajero, esta persona no conviene, también puede ser un superior que te está fregando, fregando, para de alguna forma hacerte daño, o también un familiar que quiere verte la envidia, no la soporta, que seas próspera, que seas una persona trabajadora, y necesita hundirte en la oscuridad, cuidado con tu alma el día de hoy, el diablo está detrás tuyo, vamos con los amigos de Virgo, estamos en una semana muy fuerte, hoy día 24 de marzo, la mayoría de las cartas que saco, me dicen las cartas, la mayoría de los signos están en crisis, y no me equivoco, Virgo, te siento inestable, te siento medio pesado, la carta de la conciencia señala que pasando el mediodía, vas a recuperar tu tranquilidad, vas a estar más, que te digo, pensando más con alma, con cabeza fría, entonces aquí veo que pueden venir buenas soluciones y buenos cambios, sobre todo en la parte del dinero, niños, ay mis gatitos juegan, y ahí los escucho gritar, aquí, acá salen grandes cambios y sobre todo soluciones, no, no te subas, grandes cambios y soluciones, cuando salen tantas interrupciones para los signos, quiere decir claramente como que, va a ser un día Virgo, lleno de gente alrededor, que va a quererte jalar por un lado, ven acá, ven al otro, y tienes que tratar en lo posible de poner mucha paciencia, un día estresante, sí, bastante estresante, pero tienes que pensar, como dice Gareca, pensar, pensar y no procedas a la violencia, vamos con Libra, Libra sale con la carta del juego, uy, la carta del juego derramando su buena vibra, su buena energía, su buen corazón, uy, ya te levantaste totalmente, así pacífico, vas a estar ayudando al que lo necesite, a los animalitos en la calle, mira tu suerte, el juego de azar, trébol de cuatro hojas, aprovecha, y la carta de la oscuridad, esta sí no me cuadra mucho, ¿por qué? porque puede ser la puerta al infierno o a Dios, la puerta al cielo, que quiere decir que se te abre en todos los panoramas, aunque saqué una carta más para ver si era algo malo, no, me dice que es tiempo que ya tu vida cambie, y se abre una buena cosecha el día de hoy, entonces para los negociantes, hoy día vas a duplicar tus ventas, hoy día van a poder mejorar, hoy día se abren firmas y soluciones, aleluya, vamos con Scorpio, uy, salieron dos juntas, darse cuenta quiere decir que tienes gente en la que tienes que abrir bien los ojos y no dejarte mangonear o controlar por nadie, cuidado porque hay alguien que quiere venir con carita de inocente, pero no es una persona buena, y hoy día va a llamar, así que ten mucho cuidado, porque tú tienes que tener el control, este es un arcano no bueno, pero aquí estás tú en el centro manejando todo, y darse cuenta quiere decir que te quites la venga de los ojos, estás a punto de renacer, estás a punto de mejorar, y lo que quieren es fregar esto, así que hoy día Scorpio, cuidado con la gente que te rodea, si tienes que mandar por un tubo a varios, que así sea, así que ya lo sabes, un abrazo, cuídense mucho, no se olviden 996288415, citas privadas con Amatista.